Ahora, que me tengo que ir, pero no se apuren porque esto no se termina, no se va a nadie hasta que esto se termina, ¿eh? ¿Cómo hay? No sobre, dile y sobre, ¿no? ¡No hice la banda! ¡No! A ver si sabe la letra, cante conmigo. No estamos solos, no estamos solos, no. Lo que te vengo a decir es que no estamos solos. La neumática es la hierba de la sabiduría, por eso la quiero todos los días. No importa lo que ignorantes digan, si a mí me trae mucha alegría. Escucha bien lo que te dejo a decir y no te vayas a desconcentrar, porque podemos hablar y cantar y por las calles caminar. De la mano con alegría en nuestros corazones está, y cultivar y encontrar tu amor. ¿Cómo suena la banda? ¿Dónde está el aplauso por la banda? ¡Venice! 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 ¡Venice conmigo, venice conmigo! Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Y sé que vos te sentís igual que yo No lo podés demostrar, no podés decirlo Pero este amor está creciendo Y te hace feliz y te tiene riendo Amor es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen re Porque hiciste mucho, tanto hiciste por mí Que nunca te voy a olvidar, siempre me acordaré de ti ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un poco al asalto Hay que saltar una montada a la escalón Hay que caminar en la calle yo camino Es lo completo de mi destino Si hay que saltar un poco al asalto Hay que saltar una montada a la escalón Hay que caminar en la calle yo camino Si me habla que no hay testón Vete conmigo como de otra vez Me aviso de la cabeza a los pies Vete conmigo como de otra vez Pase la que pase yo te procederé Vete conmigo como de otra vez Me aviso de la cabeza a los pies Vete conmigo como de otra vez Vete conmigo pasando la que lloro Me siento emocionado, por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy en Puerto Rico le he abrazado Me siento emocionado, por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me acuerdo de días de perdición, cuando no había sentido ni había dirección Yo sé que a mucha gente le da inspiración, escuchar algo nuevo en la estación de radio Así que ahora no aflojes, que falta un montón, hay que continuar, completar nuestra misión Hablar por hablar, no hay una cuestión, ni cantar por cantar Abrazate a la luz, acordate cuando estabas tirado sin comida No había nadie que te cure tus heridas, todo parecía una calle sin salida Me dejaban solo las personas que querían, como salir de todo esto no sabían Hasta que escuchaste esta melodía, el rabo en Puerto Rico te trajo alegría y armonía Gracias amigos, porque sus pensamientos siempre están conmigo No me molesta tener contrincantes, así cuando entreno puedo inspirarme Tampoco yo quiero destruir a nada, si vine a construir y a edificarme No me malentiendan, no sé mal acostumbre, gracias a la gente Llegamos a la cumbre emocionado, por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me siento emocionado, me siento emocionado, por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy el Puerto Rico la he abrazado La noche inolvidable para ti ¡Gracias!